Y hoy con todo el corazón te deseamos ¡Feliz cumpleaños! Ha llegado una gran fecha que queremos celebrar Con buena música y vino en ambiente familiar Tus amigos y parientes te admiramos con ternura Celebramos que has vivido otro año de aventuras Gracias por tu compañía, tu alegría y amistad Te lo dicen tus amigos que te aprecian de verdad Si Dios del cielo permite ser brillar muchos más días Deseamos disfrutar mil años de tu compañía Búzalo con carriel y cacao Los Fabioritos del humor Para Gaby Tavares, mi viejita bella Hoy nos sentimos felices de quererte sin engaños En este precioso día, celebrando tu cumpleaños Con mis mejores deseos de que toda tu experiencia Se vuelva sabiduría en la luz de tu existencia Gracias por tu compañía, tu alegría y amistad Te lo dicen tus amigos que te aprecian de verdad Si Dios del cielo permite ser brillar muchos más días Deseamos disfrutar mil años de tu compañía No hace falta ser vidente para poderte decir Que hay un bonito futuro que te falta por vivir Reciben tu cumpleaños muchas felicitaciones Amor, paz, felicidad y un mundo de bendiciones Gracias por tu compañía, tu alegría y amistad Te lo dicen tus amigos que te aprecian de verdad Si Dios del cielo permite ser brillar muchos más días Deseamos disfrutar mil años de tu compañía ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.